Los eventos ocurridos en esta historia son tan increíbles que, de no haberlos vivido yo en carne propia, no podría creer jamás que estos hubieran sucedido. Aquella tarde me encontraba en un bar, esperando a que llegaran unos amigos. Me hallaba un poco nerviosa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Nuestro grupo de amigos solía ser inseparable desde niños, pero la vida y las responsabilidades nos fueron alejando poco a poco. Aún así, estaba segura de que no era la única que se sentía emocionada por volver a vernos. El primero en llegar fue Jorge, de todo el grupo de amigos sin duda él era el que más había cambiado. Recuerdo muy bien como mi madre solía prohibirme juntarme con él, ya que éste tenía la mala reputación de robar en las milpas. Acusaciones las cuales eran ciertas, pero al ser el mayor de siete hermanos con un padre siempre ausente, no tenía muchas opciones para alimentar a sus hermanos y hermanas. No pasó mucho tiempo para que el resto del grupo también llegara. A veces no sabes cuánto extrañas a una persona hasta que vuelves a verla. La tarde continuó con normalidad. Habíamos planeado y pospuesto aquella reunión durante meses y finalmente todos habíamos logrado coincidir. Sin embargo, la tarde dio lugar a la noche. Todos ya habíamos terminado de ponernos al día cuando, de un momento a otro, un recuerdo de nuestra infancia había resurgido en nuestras mentes. No puedo recordar con exactitud quién de todos nosotros trajo el tema a la mesa, pero estoy bastante segura de que éste dio pie al mencionarse el nombre de Lucas. Hasta ese día, aquel era un nombre que, si bien no había podido olvidar, tampoco era uno que mencionara con frecuencia. Lucas era el quinto miembro del grupo. Siempre intento pensar en él de forma positiva, recordando, por ejemplo, lo listo que era en la escuela. Jamás entendí por qué él había decidido ser amigo nuestro, pero agradecía que fuera así, pues siempre tenía a alguien que me pasaba la tarea de matemáticas. Solo que esta vez, no podía desviar el tema con recuerdos felices sobre Lucas. Todos en la mesa teníamos un solo recuerdo al respecto. Era un día de verano, hace muchos años. Íbamos de campamento a un cerro remoto en las afueras de nuestro pequeño pueblo natal. Aquello ya lo habíamos hecho un montón de veces, pero aquella era la primera vez que nos aventurábamos aún más adentro, ya que, como teníamos 11 años, nos sentíamos demasiado cool como para acampar donde todos los demás niños lo hacían también. La emoción nos embargaba mientras explorábamos el lugar y montábamos nuestras tiendas de campaña en lo más recóndito de aquel cerro, el cual, a pesar de la maleza, siempre conservaba aquel encanto peculiar que a mí en lo particular me encantaba. Pero la alegría rápidamente se convirtió en horror cuando uno de nuestros amigos, Lucas, desapareció durante la noche. Después de tanto tiempo, nuestras memorias eran borrosas, sin mencionar que cada uno de nosotros recordaba algo diferente sobre aquella noche. Los recuerdos se entrelazaban en nuestras mentes, creando una versión distorsionada de lo que realmente había sucedido. Jorge, siempre el más valiente del grupo, recordaba haber visto al árbol moverse como si éste tuviera vida propia, sus raíces arrastrándose sigilosamente hacia donde Lucas dormía. Según él, el árbol lo envolvió con sus ramas retorcidas, arrastrándolo a las profundidades de la tierra. O al menos aquella fue su versión cuando niños. Laura, la cual siempre había sido la más imaginativa de todo el grupo, sostenía que el árbol estaba poseído por una presencia maligna. Según su versión, el árbol tenía ojos brillantes que la observaban fijamente mientras consumía a Lucas, absorbiendo su esencia vital, lo cual a la fecha estoy convencida de que es su forma amigable de decir sangre. Juan, siempre escéptico, insistía en que todo era una alucinación colectiva. Él recordaba haber despertado en medio de la noche con Lucas desaparecido y el árbol en silencio. Para él, el árbol no tenía poderes sobrenaturales, era simplemente un árbol común y corriente. Y luego estaba yo, Marta. Mi memoria era la más confusa de todas. Recordaba haber tenido pesadillas esa noche, en las que el árbol se alzaba amenazadoramente sobre nosotros, sus ramas agitándose como serpientes al mismo tiempo que, de estas mismas emergían una especie de ventosas. No lo puedo explicar con exactitud ya que recuerdo cerrar los ojos muy fuerte, ya que pensaba que si no lo veía entonces simplemente desaparecería. Además, nunca estuve segura si fue real o un simple producto de mi imaginación. Recuerdo que intentamos contar lo sucedido a la policía del pueblo, pero puedo entender por qué descartaron por completo nuestros testimonios para dar paso a la búsqueda de un secuestrador, el cual seguramente era lo que habíamos visto. Pero al ser sólo unos niños, nuestra mente no podía siquiera procesar lo que realmente había sucedido, creando así una historia sobre un árbol viviente. Sin embargo, todos podíamos estar de acuerdo en una cosa, lo que sea que hubiera sucedido aquella noche había dejado una marca dolorosa en nuestras vidas, arruinando de alguna manera nuestra inocencia y cambiando el curso de nuestros destinos. Sentados en la oscuridad, compartimos algunos recuerdos más. Recordamos cómo nuestras vidas habían cambiado desde aquella fatídica noche. Las pesadillas recurrentes, la sensación de ser observados, la culpa que nos corroía por no haber podido hacer nada para salvar a Lucas. Todos habíamos sufrido en silencio, incapaces de superar aquel trauma que nos perseguía. Decidimos que necesitábamos respuestas. No podíamos seguir viviendo con la incertidumbre de lo que realmente había ocurrido aquella noche en el bosque. Así que con la valentía que sólo el alcohol te puede dar, nos propusimos enfrentar al árbol una vez más. Decidimos enfrentar nuestros temores y regresar al lugar del campamento, al cerro remoto en las afueras de nuestro pueblo natal. Estábamos determinados a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Lucas y resolver el enigma que había perseguido nuestras vidas durante tantos años. Llegamos al pueblo, envuelto en una atmósfera cargada de melancolía. Las calles que solían estar llenas de risas y juegos infantiles ahora parecían vacías y silenciosas. Visitamos el viejo cementerio donde descansaban nuestros seres queridos, al igual que una tumba vacía con la inscripción en la lápida de una muy corta vida. Recordamos cómo solíamos jugar entre las tumbas en nuestra niñez. A medida que caminábamos por el pueblo, los recuerdos de nuestra infancia volvieron con fuerza. Visitamos lugares que solíamos frecuentar juntos, el parque donde pasábamos horas jugando, la heladería donde solíamos reír y compartir historias, la casa abandonada donde nos aventurábamos en busca de emociones fuertes. Cada rincón del pueblo parecía contener una parte de nuestra historia. Debo admitir que el trayecto me trajo más recuerdos gratos de los que me podía imaginar. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba ahí para un agradable retroceso a nuestra infancia. Estábamos ahí para conseguir respuestas y, si todo salía según lo previsto, también un cierre. Nos dirigimos al cerro remoto, el lugar donde había ocurrido la desaparición de Lucas. La naturaleza que rodeaba el camino parecía susurrar secretos y susurros de antaño. Sentíamos la tensión en el aire mientras nos adentrábamos más y más en el cerro. Para ser sinceros, no recordaba que el camino se encontrará tan lleno de maleza. Supongo que era porque después de la desaparición de Lucas a ningún niño le era permitido ir al cerro. Armados con hachas y determinación, nos adentramos en el cerro. Cada paso que dábamos nos acercaba más al árbol maldito que había perturbado nuestras vidas. Los recuerdos volvían a nuestra mente, recordando imágenes y emociones que creíamos haber enterrado hace mucho tiempo. A medida que nos adentrábamos en el cerro, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire estaba cargado de una energía densa y sombría, como si el propio bosque guardara los secretos oscuros que tanto anhelábamos descubrir. La vegetación se volvía densa a medida que avanzábamos, como si el bosque intentara detenernos en nuestro camino. Sin embargo, nuestro deseo de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. El aire se volvía pesado y una sensación de malestar nos envolvía mientras nos acercábamos al objetivo. Finalmente, llegamos al lugar donde el árbol esperaba en silencio. Nos rodeó una calma abominable mientras nos preparamos para dar el primer corte. Pero justo cuando el filo del hacha tocó la corteza, algo inesperado ocurrió. Una sustancia rojiza y espesa comenzó a brotar del árbol como si estuviera sangrando. El líquido viscoso manchó nuestras manos y salpicó el suelo, creando una escena macabra. El olor metálico del líquido llenó el aire, mezclándose con la inquietante atmósfera del cerro. Nos quedamos paralizados ante la escena, sin saber cómo reaccionar ante aquel fenómeno sobrenatural. El árbol parecía estar vivo de alguna manera, respondiendo a nuestra presencia y a nuestro intento de dañarlo. El líquido carmesí continuaba fluyendo en abundancia, como si el árbol estuviera sufriendo una herida profunda. Fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. Desde las ramas más altas de los árboles, lo que parecía ser un par de ojos brillantes nos observaban fijamente. Eran ojos de un color rojo, penetrantes y llenos de malicia. Una presencia maligna se apoderaba del cerro y entendimos que habíamos despertado fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Nuestro instinto de supervivencia se activó de inmediato y retrocedimos rápidamente, alejándonos del árbol en un intento de escapar de su alcance. Mientras huíamos, nos dimos cuenta de que el cerro a nuestro alrededor había cobrado vida. Los árboles crujían y susurraban, casi podría jurar que las hojas susurraban amenazas y las sombras parecían moverse con una intención malévola. Fue entonces cuando notamos que las ramas del árbol maldito se movían de manera coordinada, extendiéndose hacia nosotros como tentáculos retorcidos. Un escalofrío recorrió nuestra espalda mientras nos dábamos cuenta de que estábamos atrapados en una trampa mortal. Mientras luchábamos por asimilar lo que estábamos presenciando, una sensación intensa de ser observados nos envolvió. El bosque parecía cobrar vida, los árboles susurraban secretos oscuros y las ramas crujían con una malicia evidente. Alzamos la mirada, buscando alguna señal de peligro inminente. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Jorge, uno de nuestros amigos. Lo vimos siendo arrastrado entre la espesa maleza, sus dedos se aferraban desesperadamente agarrados a las ramas, tierra o de lo que sea que pudiera sujetarse mientras era absorbido por la oscuridad. Nuestros corazones se congelaron de terror, incapaces de procesar lo que estábamos presenciando. Corrimos hacia Jorge, tratando de salvarlo de las garras del árbol que parecía querer devorarlo. Pero a medida que nos acercábamos, una fuerza invisible nos empujó hacia atrás, impidiéndonos acercarnos lo suficiente. Jorge desapareció en la oscuridad, dejando sólo el eco de su grito desesperado resonando en nuestros oídos. corrimos hacia la maleza, luchando contra las ramas retorcidas que se cerraban a nuestro alrededor. No estábamos dispuestos a perder a otro amigo y mucho menos en las mismas circunstancias. A medida que avanzábamos, nuestros esfuerzos se volvían inútiles. Jorge desapareció ante nuestros ojos, llevado por las garras invisibles que habitaban el cerro. En medio de la desesperación, nos dimos cuenta de que el árbol no era sólo un árbol, sino que se trataba de cada árbol de aquel cerro maldito, algo así como una mente colmena que había atrapado a nuestro amigo y ahora nos acechaba a nosotros. La realidad de nuestra situación se apoderó de nosotros y la necesidad de huir se volvió más urgente que nunca. Corrimos sin mirar atrás, sintiendo el aliento del bosque en nuestra espalda. El suelo parecía moverse bajo nuestros pies, haciendo que cada paso fuera un desafío. Las ramas se agitaban y nos golpeaban, como si el cerro mismo tratara de atraparnos y arrastrarnos a su abismo oscuro. Mientras corríamos, sentíamos que las raíces de los árboles se alzaban como serpientes hambrientas, extendiéndose desde la tierra para atraparnos. Cada paso era una lucha contra la fuerza implacable de la naturaleza retorcida. Las ramas crujían y los susurros del viento nos recordaban constantemente que el bosque era un enemigo implacable que buscaba aprisionarnos. A medida que avanzábamos, la salida parecía cada vez más lejana. Nuestros cuerpos estaban agotados y el miedo nos consumía. Sin embargo, algo en nuestro interior nos impulsaba a seguir adelante, a luchar por nuestra supervivencia y encontrar una manera de liberarnos de aquel oscuro y malévolo cerro. De repente, divisamos una pequeña luz en la distancia. Era tenue pero lo suficientemente brillante como para ofrecernos un destello de esperanza. Sin pensarlo dos veces, corrimos en dirección a ella, esquivando las ramas y las raíces que se alzaban para atraparnos. El terror nos envolvía, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia nos mantenían en movimiento. Las raíces parecían alcanzarnos, rozando nuestras piernas y tratando de enredarse a nuestro alrededor. Era como si el cerro estuviera decidido a mantenernos prisioneros, a nunca dejarnos escapar de su abrazo oscuro y retorcido. Nuestros pulmones ardían, nuestros músculos gritaban de agotamiento, pero no nos deteníamos. Nos impulsaba el miedo a sufrir el mismo destino que había alcanzado a nuestro amigo. Cada vez que mirábamos hacia atrás, veíamos sombras acechando entre los árboles, ojos brillantes que nos observaban con sed de venganza. Sin embargo, nuestra determinación superó todos los obstáculos. Nos acercamos cada vez más a la luz, que ahora brillaba con más intensidad, guiándonos hacia la salvación. El sonido de nuestros corazones palpitantes se mezclaba con los latidos del bosque, creando una sinfonía aterradora mientras nos acercábamos al límite de nuestro tormento. Finalmente, emergimos de entre los árboles y nos encontramos en un claro iluminado por la luna. Respiramos profundamente, sintiendo el aire fresco llenar nuestros pulmones mientras dejábamos atrás la obscuridad que nos había acosado. Miramos hacia atrás y vimos como el cerro se alejaba, sus ramas retorcidas y su malevolencia desvaneciéndose en la distancia. Nos quedamos en silencio durante un momento, procesando todo lo que acabábamos de experimentar. La realidad de lo que habíamos vivido se afianzó en nuestras mentes, y nos dimos cuenta de que habíamos escapado de una fuerza sobrenatural que parecía no tener fin. Nuestros cuerpos estaban cubiertos de heridas, como si hubiéramos sido atacados por cientos de sanguijuelas sedientas de sangre. Las heridas sangraban, recordándonos el horror al que habíamos sobrevivido. Buscamos refugio en el claro, tratando de curar nuestras heridas y recobrar el aliento. El miedo y el asombro se reflejaban en nuestros ojos mientras intentábamos comprender lo que acabábamos de presenciar. Nos dimos cuenta de que el árbol no era simplemente un árbol, sino una entidad oscura y malévola que había acechado nuestras vidas desde aquel fatídico campamento en nuestra infancia. Nos sentamos en silencio, abrumados por la magnitud de lo sucedido. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices físicas y emocionales de aquella experiencia. Nos dimos cuenta de que habíamos desenterrado secretos oscuros y despertado fuerzas que debían haber permanecido ocultas. A pesar del dolor y el agotamiento, ninguno de nosotros podía permitir que el árbol maldito y el cerro continuaran acechando y amenazando a otros inocentes. Compartíamos un sentimiento de indignación y sed de justicia, impulsándonos a tomar medidas drásticas. Decidimos prenderle fuego al cerro, como una forma de finalmente liberarnos de la oscuridad y el mal que había residido allí durante tanto tiempo. Nos aprovisionamos con combustible y antorchas, conscientes de que estábamos desafiando una fuerza más allá de nuestra comprensión. Sabíamos que nuestra vida ya no sería la misma después de esa experiencia. Habíamos enfrentado nuestros miedos más profundos y sobrevivido a un encuentro con lo desconocido, pero también habíamos perdido a otro de nuestros amigos en el proceso. Cuando el fuego comenzó a arder, una mezcla de alivio y miedo nos invadió. Mientras las llamas devoraban la maleza y los árboles retorcidos, el crepitar del fuego parecía llevar consigo susurros y lamentos. En nuestro estado de agotamiento y paranoia, juraríamos casi escuchar los gritos angustiados del árbol maldito. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos logrado escapar de aquel cerro maldito, pero a un costo muy alto. La pérdida de Lucas y ahora Jorge nos pesaba en el corazón y la sensación de culpa nos invadía una vez más. Nos cuestionábamos si podríamos haber hecho algo diferente, si podríamos haber evitado que esto sucediera. Pero también había un sentimiento de determinación en nuestros corazones. No podíamos permitir que el árbol maligno siguiera causando daño a otros inocentes. Observamos en silencio mientras el fuego consumía el cerro, devorando cualquier rastro de su presencia malévola. A medida que las llamas danzaban y las sombras se retorcían, una sensación de liberación se apoderó de nosotros. Sabíamos que habíamos llevado a cabo un acto necesario, incluso si eso significaba perturbar aún más la paz del lugar. El fuego se extendió y se alzó hacia el cielo, iluminando la noche con su resplandor salvaje. En ese momento, parecía que las fuerzas oscuras se retorcían y se retorcían, resistiendo su inevitable destrucción. Pero finalmente, el poder del fuego triunfó y los árboles y la maleza del cerro fueron reducidos a cenizas. El aire se llenó de un silencio inquietante, interrumpido sólo por el crepitar de las llamas moribundas. Nos miramos el uno al otro, sintiendo un peso sobre nuestros hombros. Sabíamos que no podíamos escapar completamente de los horrores que habíamos presenciado, pero al menos habíamos hecho algo para proteger a otros de su malignidad. Nos alejamos del cerro en llamas, con cicatrices físicas y emocionales que nos recordarían para siempre aquellos eventos aterradores. Prometimos guardar silencio sobre nuestra experiencia, sabiendo que pocos podrían comprender o creer lo que habíamos vivido. Pero dentro de nosotros, el vínculo de amistad y la determinación de proteger a otros se fortalecieron. El cerro maldito se desvaneció en el pasado, pero el recuerdo de aquella noche persistiría en nuestros corazones. Sabíamos que nunca estaríamos completamente libres de sus garras, pero nos aferramos a la esperanza de que algún día podamos encontrar la paz y la redención. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante